Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión voy a hacer un vídeo que llevo tiempo queriendo hacerlo pero que me ha costado bastante en contra de la manera de cómo explicarlo aunque lo voy a hacer a mi manera y un poco improvisando y le tenía dándole vuelta a la cabeza y bueno, es un vídeo que va sobre la economía de las acciones en el juego y las cartas que nos van a ayudar a este propósito o a esta estrategia, o a esta manera de jugar Este vídeo sobre todo va dirigido a jugadores noveles o a jugadores que no llevan mucho tiempo jugando porque los jugadores con más experiencia saben perfectamente de lo que les estoy hablando La economía de acciones se trata de optimizar al máximo tus acciones para eliminar a tu presa ¿De acuerdo? En nuestro mazo tenemos un número finito de acciones Hay cartas de acción y acciones que podemos jugar sin cartas pero nuestro objetivo principal es eliminar a nuestra presa del juego y hay muchas cartas que son muy buenas pero que no nos facilitan eliminar a nuestra presa del juego sino que hacen algo que nos va a dar ciertas ventajas ¿De acuerdo? Pero no vamos a hablar de esas cartas vamos a hablar de cartas que nos dan la oportunidad de actuar y continuar actuando ¿Vale? Porque estas cartas en general una vez la acción termina nos permiten enderezar al vampiro con el que estamos actuando para realizar otra acción ¿De acuerdo? Entonces a mí me ha costado mucho la idea de cómo hacer este vídeo porque claro no sabía exactamente cómo enfocarlo pero he decidido que lo que creo que me va a ayudar más a hacer el contenido de este vídeo es mostrándoos cartas que expliquen un poco el tema de la economía de acciones aunque yo creo que lo he he intentado explicarlo bastante con la explicación que he hecho lo he intentado aclarar lo mejor posible además de las cartas de acciones también tenemos modificadoras de acciones que conocemos muy bien que nos van a ayudar a este propósito por ejemplo si queremos hacer un sangrado con un vampiro muy grande pues ese vampiro a lo mejor sangra bastante o sangra 3, 4 lo que sea que sangre pero se queda parado se queda ahí parado entonces es un solo sangrado entonces tú dices bueno sacar un vampiro grande es muy bueno porque puede hacer muchas cosas pero igual intento sacar vampiros más pequeños para poder hacer varias cosas ¿vale? o jugar cartas que te faciliten hacer más cosas de ahí la economía de acciones tú tienes que intentar matar a tu presa ese es el objetivo ¿vale? y no tienes que perderlo de vista y vas a jugar cartas para facilitar ese objetivo para reducir el coste de pool de tu presa y además hacer más cosas si es posible ¿vale? pues por ejemplo voy a empezar por reseñando algunas cartas para que veáis de lo que hablo por ejemplo el Flurry of Action el Flurry of Action es una carta que pide celeridad a inferior es una carta que es un sangrado y si es exitoso robas dos cartas y te descartas ¿vale? esto no es lo que buscamos buscamos a superior el sangrado si el sangrado es exitoso este vampiro se endereza esta es una de las cartas más utilizadas en los mal en los en este tipo de barajas que intentan la multiacción hacer muchas veces esta palabra multiacción es relacionada precisamente con la economía de acciones y con lo que os estoy tratando de explicar ¿de acuerdo? entonces tú tienes el vampiro haces un sangrado si consigues colarlo ya sea mediante sigilo mediante cualquier amenaza o en general si consigues sangrar el vampiro inmediatamente lo endereza y consigues tenerlo de pie ya sea para reaccionar para poder jugar de flexión para jugar una carta de combate para jugar una carta de política ¿vale? y eso es lo que creo que debéis de tener claro con la economía de acciones es el reutilizar el vampiro para infligir el mayor daño posible a tu presa siempre que sea posible o jugar de una manera estratégica que te permita actuar con el vampiro y también tenerlo preparado para defender que también es una buena elección más cartas además del flujo de acción pues por ejemplo el ilegalismo que requiere anarquista y que te dice que puede ser jugado más de una disciplina en esta carta por ejemplo es un sangrado punto y ahora si tienes celeridad enderezas a esta anarca si el sangrado es exitoso pues parecía esta pero requiere anarca aparte que si tienes que ir mismo más uno sigilo y si tienes presencia más uno sangrado si tienes todo el combo fantástico ¿vale? hay una carta máster por ahí que si si utilizas tres disciplinas gastas uno de sangre creo recordar uno de pul no me acuerdo creo que es el cabalier no me hagáis mucho caso porque puedo estar diciéndolo mal y enderezas al vampiro sería una carta máster que nos facilitaría la economía de acciones ¿vale? la multiacción ¿de acuerdo? también debo decir que estas cartas pues muchas requieren un requisito específico o ya sea una disciplina o una secta por ejemplo aquí pide anarquista aquí pide celeridad avanzada ¿de acuerdo? y bueno voy a señalaros otras cartas ¿vale? para que veáis voy a poneros bastantes ejemplos de cartas que os pueden dar ideas para barajas por ejemplo el espíritu de corpse espíritu de corpse es una acción de más uno sigilo que a básica no nos pide anarquista ni nada simplemente nos pide disciplina potencia y presencia pues es una acción de más uno sigilo es única la ponemos en juego y enderezamos al vampiro punto o sea ya la acción es de las que yo llamo gratis esto jugarlo no nos cuesta nada nos pueden parar ¿vale? al vampiro pero ya tienen que darse a interceptar bueno ya lo que hace es que nos da que nuestros minions nuestros vampiros aliados etcétera tienen más uno más una fuerza y que quemamos esta carta durante nuestra siguiente fase de enderezado o sea nos va a durar nuestro turno y hasta que nos toque y hasta que nos toque otra vez con lo cual es una carta que yo veo muy buena siempre que lleves esta disciplina eh aquí tened cuidado con las cartas estas de multiación y de economía de acciones porque ocupan espacio en el mazo cuidado ¿vale? tienes que tener muy claro de que tienes que encontrar el equilibrio entre este tipo de cartas y las cartas que necesitas para matar a tu presa ¿vale? para eliminar a tu presa a superior te dice además esta carta que puedes quemarla para cancelar una acción que requiera dementación dominación o presencia que te tuviera como objetivo a ti o una carta que tú controles como podéis ver es una carta muy útil porque yo puedo jugar esta carta y luego jugar esta si es analista o jugar esta o sea podría ser o al revés jugar un ilegalismo o un o un fluoro de acción y después jugar un en el espíritu de core ¿qué pasa? que si juego una de estas dos antes pues eh me enderezo y tendría más una fuerza ahí para lo que fuera para defender pero si juego primero el espíritu de core y me enderezo estoy diciendo que el que me pare pues si hay combate ya voy con dos de fuerza mínimo si mi vampiro tiene uno entonces el orden en el que jugar estas cartas también es importante ¿de acuerdo? bueno vamos a voy a señalar varias cartas más por ejemplo que a lo mejor no te enderezan pero que sí contribuyen a la economía de acciones el eternal vigilance y el undersea que son dos cartas que me refiero que contribuyen a la economía de acciones desde otra perspectiva desde la perspectiva de economizarte cartas en la baraja ¿por qué? bueno tiene sus requerimientos ¿vale? esta te pide un vampiro saba titulado y esta un cardenal priscu o arzobispo son del saba ¿vale? las ponemos en juego esta la ponemos en juego con tres contadores y una vez cada acción un vampiro del saba que tú controles quema un contador de esta carta y se endereza con un más uno a interceptar incluso si no necesita el el interceptado y esta carta pues se la ponemos a un vampiro al que actúa y durante cualquier acción el vampiro con esta carta puede quemar uno de sangre e intentar bloquear ¿vale? y cuidado y enderezarse para intentar bloquear entonces son cartas que si gastamos la acción en colocarnosla pero nos van a permitir defender con lo cual es una acción que en cierta manera economiza nuestras acciones y las cartas que vamos a tener en nuestra baraja es otra manera de verlo ¿de acuerdo? sobre y son especificas pues para el saba bien más cartas eh epifanía la epifanía es una carta pues que no que lo único que te requiere es un vampiro que no esté que no esté merceado que no esté avanzado ¿vale? esto se refiere a los vampiros que tienen una versión superior que se llaman los vampiros mergeados y y son y son vampiros que una vez tienes la versión superior lo puedes avanzar pues gastando las transferencias adecuadas y y bueno pues pues mergeándolo o sea pues haciéndolo con las dos versiones pues tenemos dos cartas similares muy similares ¿vale? las dos requieren un vampiro mergeado y las dos enderezan a el vampiro que va a hacer la acción y luego por ejemplo podríamos sangrar por ejemplo podríamos jugar un legacy para hacer que nuestro vampiro fuera de capacidad superior ¿vale? buscamos enderezar lo primero que te dice es que requiere un vampiro que no esté avanzado lo jugamos y lo enderezamos buscamos nuestra crista o región buscamos nuestra crista o región incontrolada o cementerio su versión básica y la mergeamos con ella y en esta enderezamos al vampiro igualmente buscamos nuestra crista o región la versión avanzada y lo movemos en él las dos cartas son muy parecidas pero una es para la versión básica y otra es para la versión avanzada pero las dos cartas hacen básicamente tienen la misma condición que enderezamos al vampiro que nos cuesta gratis esa acción aparte es más dos sigilos y si no nos paran y conseguimos hacer la acción pues enderezamos al vampiro y podemos hacer otra acción que es de lo que se trata y de lo que va a este vídeo de la economía de acciones más cartas pues mire esta por ejemplo es el Opurum Knight que es de la línea de sangre de los hermanos de sangre de Blue Brother que te dice pues es una acción de más uno sigilo vemos aquí el requerimiento ponemos esta carta en juego y enderezamos al Blue Brother y cada Blue Brother con esta carta pues entra en combate con cualquier minion como acción directa quemamos la carta al final dice quema esta carta al final de la fase minion y solo puede jugarse uno cada turno bien un pequeño detalle el Legacy tiene una ventaja que no he dicho que es que se quema esta carta tiene este simbolito para los jugadores nuevos que sepáis que en la fase creo que de enderezar si mal no recuerdo podéis quemar una carta con este simbolito y robar otra carta vale es una acción de burneo que tiene la carta vale bueno pues sería doblemente buena porque no solo nos permite buscar vampiros gratuitamente la versión básica sino que además si nos sobra esta carta nos la quitamos de en medio en la fase quiero recordar que de enderezado vale corregidme en los comentarios si estoy equivocado bien otra carta pues requisito como hemos visto hay cartas que tienen sus requisitos más cartas el Fiel Training enderezamos este vampiro vale y requiere una narca bueno requiere una narca nos cuesta uno de sangre que es otro requisito elegimos la disciplina que tenga superior y ponemos esta carta en otro vampiro que controlemos y le ponemos la condición o sea lo convertimos en anarquista y ese vampiro ganó un nivel de la disciplina elegida si cambiara la sexta porque vamos a esta carta y un vampiro solo puede tener un campo de entrenamiento un Fiel Training bien esta carta pues tiene varios beneficios lo primero no sale gratuito por lo mismo que os he estado explicando antes hacemos la acción y nos enderezamos y podemos hacer otras acciones y lo segundo es que convertimos al vampiro en anarquista si nuestro mazo va de vampiro funciona con cartas anarquistas y le damos una disciplina que no tenga o se la ponemos a superior una carta muy buena en el mazo adecuado Abod otra grandísima carta pero requiere Shabbat la ponemos en este Shabbat y lo enderezamos o sea no sale gratis y le damos un mano interced con tracciones directas contra el controlador de vampiro otra acción gratuita como las que yo digo acciones gratis es gratis la jugamos todo esto entendiendo que la acción entre entonces nos enderezamos y jugamos otra acción más cartas que hacen que son acciones free gratis vale digo entre comillas una acción de mano sigilo que requiere un gangrel no titulado con capacidad 5 o más aquí tenemos los requisitos es única con lo cual una en la mesa se la ponemos en este gangrel y lo enderezamos y este gangrel que no es titulado tiene 2 votos en referéndum llamado por un gangrel y cualquier otro gangrel más antiguo se la puede quitar como acción directa pues otra carta de esa es gratis muy buena por cierto la escala me gusta mucho fin disto que es una carta que no se usa mucho pero tiene su utilidad yo la he visto en mazo solo para vampiros de sala es una acción directa de más uno así de más uno sangrado los vampiros anarquistas tienen menos uno ahora que están tan de moda pues tendrían menos uno y si es un timice y el sangrado es exitoso el timice puede quemar uno de su sangre y se endereza durante su fase de descarte que no está nada mal rewilding no tendereza es una carta que contribuye a la economía de acciones ¿por qué? porque estamos haciendo dos acciones por una nos pide el clan gangrel y nos dice que quememos una localización y dos pull de su controlador es una carta muy buena pero nos pide que haya una localización en juego entonces claro estamos haciendo dos por uno pero hay que hay que mirar muy bien antes de meter mucha copia a esta carta un par de ellas yo creo que es muy útil y de momento voy a terminar la primera parte de este vídeo voy a continuar en una segunda parte y voy a enseñaros varias cartas más algunas cartas más de acciones algunas de combate y algunos modificadores de acciones en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo